Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el día de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gusta. Y es que os voy a mostrar un poquito las últimas cositas que he encontrado en las rebajas a precios muy económicos porque ya son los últimos chollos. También os voy a mostrar unas cositas que me han enviado de Bodybox. Voy a empezar por Zara y ahora en los últimos chollos he encontrado en Zara esta blusita que es una camiseta básica que me gustó muchísimo. Todas de rayitas de diferentes colores. La etiqueta aquí ya no la tiene porque es de eso que encuentras ahí de los últimos chollos. Esta me costó 3,99 y estas rayas así son súper básicas y tanto para primavera como para verano y otoño son colores muy divertidos y muy alegres. Y también quedan muy bien debajo de pichis o petos. En Zara también encontré este bonito pantalón que como veis es de color blanco y es un pantalón que llega a los tobillos y en la parte de abajo tiene todos estos adornos en pedrería. Que son todas perlitas. Es de estos que se anudan aquí delante y tiene bolsillitos. Y cuando me lo medí me encantó porque hace una figura muy bonita y a la vez es un pantalón muy elegante. Y este me costó 9,99 y costaba 29,95 así que la rebaja es muy buena. Bueno, se me ocurrió pasar en estos últimos días por C&A y ver un poquito sus rebajas. Y encontré esta faldita que como veis es toda de flores en un color así rosita. Es de una tela muy fluidita, muy para verano. Llega hasta aproximadamente las rodillas. Por detrás la faldita tiene elastiquito, o sea que tiene un fit muy bueno. Y luego se abre completamente, es en línea A. Y como veis es muy fluida. No tiene nada más y esta faldita me costó solo 7 euros y me gustó muchísimo ahora para verano. La verdad creo que con cualquier blusita blanca o combinada con azul o con verde puede quedar preciosa. Bueno, en Lefty's me compré esta camiseta que la verdad es que me gustó muchísimo. Porque es amarilla y estoy obsesionada con el amarillo. Pero es que esta camiseta así de rayitas, sé que hay de temporada en Zara. Y no son caras, creo que valen 6 euros o así. Pero yo me compré esta de rebajas que pone que costaba 4,50. Creo que me costó menos, no sé si 2 o 3 euros. Sé que ahora las camisetas en Lefty's están todas a 2 euros. Y me gusta muchísimo porque con una falda de jean queda muy bonita. Y es una camiseta básica, muy económica. Bueno, esta me la encontró mi mamá en Lefty's un día que ella fue. Y es una blusita como veis en color lavanda. La verdad es que me gusta muchísimo esta blusita porque es un color básico. Que me sirve temporada tras temporada y que puedo combinar con muchas cosas. Yo ahora estoy muy a favor de comprarme cosas básicas en cuanto a partes de arriba. Para poder combinarlas con diferentes faldas, diferentes pantalones. Es decir, combinar estampados. Y bueno, esta como veis tiene volantitos aquí delante. Por detrás no tiene nada. Las manguitas son de volantitos. Es una tela así fluidita de veranito. Y esta costaba solo 3 euros. Antiguamente costaba 10. Pero esta blusita por 3 euros me parece preciosa y totalmente vestidora. Bueno, en cuanto a Stradivarius, esto ya son los últimos chollos. Puesto que yo estaba pendiente todos los días de la aplicación para ver cuándo hacían el remate final. Para ir el primer día del remate final. Y bueno, he conseguido muchas cosas. Una de ellas es esta camiseta. Pero es como una tela tejida que la verdad es que me gusta muchísimo. Además es lo que yo os dije, colores básicos que puedes conjuntar con diferentes estampados. Y a la vez este blanco roto me parece muy bonito. Creo que ya estaba a 3,99, es decir 4 euros. Me parecía muy económica y muy bonita. Porque la puedo conjuntar con muchas cosas. Luego también en Stradivarius encontré esta faldita. Que la verdad es que me parece preciosa. Es una faldita plisada. Como veis tiene el lastiquito aquí arriba. Que seguramente yo el lastiquito lo gire. Porque la verdad es que me gusta más la faldita. Que sea toda en la misma tonalidad. Que no se vean colores distintos. Era la única que encontré por ahí. Y pone aquí que esta faldita costaba 29,99. Luego la rebajaron a 12,99. Luego a 9,99. Y yo el día del remate final la conseguí a 5,99. Así que estoy muy contenta con ella porque me encanta. De Stradivarius también es este vestido. Este vestidito como veis es bueno amarillo. Como lo veis tiene volantitos en las mangas. Es con forma de pico. Los botones son en madera. Que es lo que se está llevando ahora. Es en línea A. Es decir que abajo se abre. La tela es muy fluidita. Muy de verano. Y este vestidito me costó nada más y nada menos que 5,99. Me parece un precio muy, muy, muy barato. Muy económico. Para un vestidito que te puede arreglar cualquier salida de tarde. Luego ya me cogí en Stradivarius tres cositas. Que son ya para otoño, invierno. Una de ellas es esta camisa. Que la vi nada más verla. Era la única que había. Y dije, para mí. Es que me parece preciosa. El estampado de lunares en color azul. Me parece que es, vamos, hermoso. Bueno, es una blusita básica de manga tres cuartos. Estas camisas. Tengo varias yo de Stradivarius. Tanto que me he comprado en rebajas como alguna en temporada. Son camisas básicas, estampadas. Pero que quedan muy bien. Sientan muy bien. Esta camisa estaba a 15,99. Luego la rebajaron a 9,99. Luego a 7,99. Y yo me la llevé por 5,99. Bueno, sé que esto va a dar mucho calor. Pero conseguí este jersey. Que como veis es totalmente de invierno. Este jersey en temporada me encantaba. Incluso estuve pensando en comprármelo. Y bueno, es un jersey de muy muy buena calidad. Muy gordito. Con rayas marineras en blanco, en azul. Y las mangas las tiene así con estas tonalidades rojas. Es un jersey que la verdad es que me encanta. Y este jersey costaba 25,99. Pone aquí. Luego se ve que lo han rebajado a 7,99. Y a mí encaja ese mismo día del remate final. Me cobraron 5,99. La última cosita que me compré en Stradivarius ese día. Fue esta blazer. Que es bueno, de cuadritos. Es una blazer que tiene como veis forro. Tiene hombreras. La verdad es que es una blazer de muy buena calidad. Cuando la botonas queda de esta forma. La verdad es que es muy bonita. Por la parte de detrás no tiene nada. Tiene esta abertura aquí que viene cosida. Que hay que abrirla. Y me la llevé porque estaba nada más y nada menos que a 9,99. Es decir, 10 euros. Una blazer así de tan buena calidad. Bueno, de Bershka me compré esta camiseta. Que es una camiseta básica. Que no tiene nada. Solamente dice chill. Pero me gustan muchísimo las tonalidades de las letras. La verdad es que me parece una camiseta muy alegre, muy divertida. Y bueno, me la llevé porque estaba solo 2,99. De Bershka también son estos zapatos, estas sandalias. Que tienen como veis un poquito de tacón. Son así en un color entre rosa y coral. La verdad es que es un color muy bonito. Yo las vi y me enamoré de ellas. Estas sandalias costaban 19,99. Y yo las compré por 5,99. La talla que yo me compré es la 38. Yo soy 39 de pie. Pero me las medí y la verdad es que quedaban muy bien. Bueno chicas, sé que estoy vestida de otra forma. Es otro día y es que acabo de venir del Bershka. Puesto que hoy vi en la página web. Que han bajado todas las camisetas y muchas cosas. Estaban muy económicas. Bueno, lo primero que me cogí fue este vaquero. Que es un vaquero normal. Es un vaquero elastizado, skinny. Tiene aquí un pequeño rotito en la rodilla. Y me lo cogí porque ahora todos los vaqueros están a 5,99 en Bershka. Y 5,99 me parece un precio muy muy económico para un vaquero. Y bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. Y por 6 euros me parece que está genial. También hoy encontré en Bershka este culot. Que es una especie de culot vaquero. Que tiene, bueno, un cinturón aquí. Es un culot que queda muy suelto en la parte de abajo. Y este culot lo encontré en la talla M. Y me costó también nada más y nada menos que 6 euros. 5,99. Y me parece un precio muy muy bueno. Bueno, es un culot vaquero básico que te sirve para arreglar, para vestir. En Bershka también ahora están las camisetas a 1,99. Y me cogí esta camiseta que es, bueno, en un color rosita. Es una camiseta que costaba 7,99, es decir, 8 euros. Y bueno, ahora está a 1,99. Y bueno, tiene el dibujito este de los plátanos que pone potasio. Es un color rosita muy bonito. También encontré a 1,99 esta camiseta blanca que me gustó muchísimo. Porque tiene las letras todas bordadas. Están muy bonitas. Esta camiseta costaba 12 euros. Y a mí me costó 1,99. Y es una camiseta bastante grande porque yo me cogí la talla S. Y la verdad es que me queda muy bien. Y por último, también en Bershka me cogí una camiseta básica rosa. Que bueno, aquí ya le he manchado un poquito de maquillaje. Eso es lavarla y ya está. Y me la cogí en la talla M. Es una camiseta básica de cuello pico. Me parece un básico ideal para tener en el armario para cualquier ocasión. Bueno, hoy también me pasé por Ceia otra vez. Y la faldita que os acabo de mostrar, la faldita de flores. Encontré el mismo modelo en cuadros Vichy. El otro día la tenían a 9 euros. Pero hoy ya la han rebajado a 7. Así que me la cogí porque es una faldita que me parece muy bonita. Llega hasta la rodilla. Esta tiene, bueno, el cinturón este. Que me parece muy delicadito. Y de momento de ropa me he comprado eso. Ahora os voy a mostrar unas cositas que me han enviado de Bodybox. Bueno, como os he dicho me han mandado productos de esta marca Bodybox. Y bueno, esta es la cajita que como veis es negrita. La presentación de la cajita me parece muy bonita. Luego tú la abres la cajita y viene así tan bien presentada. Esta es la Bodybox de agosto. Y bueno, estos son un poco los productos que trae. Enviaron este producto que es una especie de spray de la marca Unani. Y se trata de un spray que puedes utilizar cuando tienes la piel sensible debido al calor, el frío. O por tratamientos dermatológicos o por cambios en el clima, etc. Me han enviado también un anticelulítico. Viene en formato para beber. Es decir, tú abres esto. Y es una especie de jarabe de la marca Concirop. Es un jarabe concentrado. Y es pues eso, un anticelulítico. La cajita y las instrucciones dicen que tienes que tomar este anticelulítico o este producto dos o tres veces al día. Una cucharadita antes de cada comida. Y se supone que eso te ayuda a tratar las celulitis. He enviado también un jaboncito. Este jaboncito huele muy rico. Huele como a menta. Y bueno, es un jaboncito que ahora mismo voy a empezar a utilizar. Porque es un producto totalmente básico. También venía en esta body box un mini after soon. Que la verdad es que me viene fantástico. Sobre todo para tener para viajes, etc. Y es un producto que muchos ya lo conocemos. Que funciona de maravilla. Y la verdad es que estoy muy contenta de que me viniera en esta cajita. Bueno, la última cosita que me han enviado que tampoco he utilizado todavía. Es un serum facial. Y bueno, ahora una vez que os los muestre, voy a empezar a ponerme ahora de este serum por las noches. Es de la marca Kougar. Y bueno, es un producto chiquitito. Pero de todas formas, yo no sé si vosotras utilizáis serums. Generalmente en el rostro no necesitamos poner grandes cantidades. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho las cositas que os he mostrado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!